Hola amigos, yo soy Fátima y yo Juanjo y este es el canal de las rutinas de Juanjo OnFamily. Hola amigos. Bueno, llegó el gran día amigos, llegó por fin el día de la decisión y qué decisión es la que vamos a tomar? Juanjo, vamos a intentar elegir el material para la cocina. Sí, vamos a elegir los azulejos. Llegó el gran día después de darle tantas vueltas a la cocina, figurificó el final, figurificó delante, no sabemos dónde poner las cosas, pero ya, ya, bueno, no, todavía no vale ya, para que ya mentí, no tenemos mil veces de darle vueltas a la cocina y todavía no lo tenemos claro. A ver, pero... Sabemos, a un momentito, sabemos que la obra va a empezar el día 16. Eso sí lo sabemos. Bueno, espérense, señores. Si no se tuerce nada. Si no se tuerce nada, las cosas no están ahora mismito para hablar muy alto, eh. Y de aquí al 16 podemos cambiar otras 16 veces de ideas. Efectivamente, porque ella ha cambiado tres. Ella va a hablar bañí tres veces. Ya cuando sube a su teléfono, yo creo que me ve el número y le salen sudores. Yo creo que ya te escucha y papea. Le salen sudores. De pensar, ¿qué me va a decir esta mujer ahora? Lo llevé y dije, no, mira, porque yo quiero hacer, en un lado me pone el azulejo, en el otro lado quiero la pared. No, ahora me pone todo azulejo. No, no sé cuántos presupuestos nos ha hecho ya. Pero le enseñamos a los amigos la idea que tenemos. Estaría bien. Estaría bien, pero es que es una sorpresa, ¿no, Vamo? Bueno, también... Cambio mucho de opinión y no estoy segura. Había pensado en un azulejo blanco porque el blanco le viene a todo, le da luminosidad. También he pensado en la piedra. Sí, sí, habéis oído bien, en la piedra, los azulejos de piedra. Son así en estilo rústico y me gustan las cocinas modernas, pero muy modernas. Lo que pasa es que la piedra, yo creo que le viene a todo. La piedra no... Es algo que le viene a todo. No se queda antigua. Y en las cocinas yo he visto imágenes y quedan de bonitas, pero de bonitas. Pero por lo pronto voy a ver a el mito de los azulejos normales. Sí, pero la idea que tú me has dado antes de la piedra, de qué forma iría colocada, esa idea me ha encantado. Es que le he dicho a Juanjo, he ido a la cocina y he estado allí toda la mañana diciendo esto aquí, esto allá, aquí van azulejos, aquí va la pared de perlitas, aquí no, ahora va todo azulejo, no, ahora le vamos a poner una cenefa. Bueno, no os imagináis la cantidad de vueltas que le hemos dado, porque es que eso es para siempre. Y los cambios de idea, ¿eh? Hombre, es que una cocina no se cambian todos los días, entonces hay que pensárselo muy bien, ¿eh? Pues no. Muy bien. Y le hemos dado vueltas de todas las maneras. Pero sí, es verdad que ahora nos vamos a arreglar, vamos a dar una vueltecita para ver los azulejos. Pues sí. Por lo pronto voy a descartar, mira tú, voy a mirar los azulejos hoy, los de tipo normales, los que no son de piedra, ¿vale? Aunque vamos a ver de todo, pero voy a ver, voy a decidirme por los normales. Brillo, un azulejo de brillo, porque me gusta mucho el brillo, ¿vale? Y clarito, o bien tono blanco o bien tono grise, porque la cocina que le vamos a poner, pues yo creo que le vendría muy bien, ¿vale? Sí. Y después de ver los azulejos de ese tipo, voy a ver otro día los de piedra. Y voy a ver las dos formas, a ver cuál es la que más o menos se adapta a los pensamientos que yo tengo, ¿vale? De todas maneras, ponernos en comentarios si ustedes os gusta la cocina, o bien de esos azulejos que se ponen normales, de brillo o mate, o bien estilo de los de estos que son de piedra, que hay unas piedras, que yo creo que el día de mañana a mi salón, a mi salón, se las voy a poner, ¿eh? Hay unas piedras enormemente bonitas, muy bonitas, sí. Grises, tonalidad de marroncita, tonalidades blancas, hay unas blancas que son una maravilla. Bueno. Mezcladas. No digo más nada porque es que estoy emocionada, estoy que, bueno, estaba muy triste con el tema que se me había desprendido de la cocina, pero ahora estoy súper emocionada, solamente con saber cuándo se termine esa cocina cómo va a quedar. Pero tú te acuerdas del no hay mal que por bien o venga, ¿no? Exactamente. Y la de comidita que vamos a preparar. Oh, que sí. Cuando tengamos la cocina bien arregladita, os vamos a hacer unas comidas que hace Juanjo, digo Juanjo porque yo no vale. Tú te acuerdas de esas preguntas que nos hacían los amigos, Juanjo, ¿y tú por qué no haces de comer en el salón? Claro, lo hacíamos de comer en el salón porque la cocina no estaba, como entramos en esta casa, no la habíamos arreglada todavía, pero hombre, no la teníamos desprendida. Y ahora sí es verdad que la tenemos desprendida. Pero bueno, cuando arreglemos la cocina, Juanjo nos va a parar unas comidas. Sí, la verdad que sí. De rechupete. De rechupete. Y ahora sí no nos vamos a enrollar más, nos vamos a vestir, ¿verdad, Juanjo? Pues sí. Bueno, ya estamos vestidos, nos vamos a poner algo más que hace fresquito en la calle y vamos a dar una huertecita por la tienda de los azulejos. A ver qué vimos. ¿Os parece? Venga, vamos. Venga. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, amigo, pues ya estamos aquí para ver los azulejos. También del material. Mirar, 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 mirar. Azulejos, Juanjo, azulejos, ¿vale? Aquí vemos una pequeña variedad, una pequeña gran variedad, ¿vale? De azulejos que estamos mirando. Hombre, evidentemente hemos pensado en el color blanco porque eso le da amplitud, ¿vale? A la cocina. Y luminosidad. Y luminosidad. Y si todavía no sabemos los muebles, de qué color lo queremos, ponga los muebles que le ponga, el blanco siempre le va a venir. Lo que sí estamos indecisos es que le quisiéramos poner una cenefa para lo que es el frente de la vitro, pero todavía no sabemos qué cenefa es la verdad. Hemos visto esta que nos gusta mucho. Vamos a enseñársela a los amigos. A ver, esta nos gusta mucho. Esta cenefa para la zona de la campana, ¿no? Sí, donde está la vitro, la campana. Vitro y campana, que nos gusta mucho. Bueno, este sería el modelo número uno, ¿vale? El modelo número uno, para que nos deáis opiniones, ¿vale? Y el azulejo, el azulejo sería ese de ahí arriba. Ese de ahí arriba. Ese de ahí arriba. Que dice que cuando se coloca ni se ve siquiera las líneas. Vale, eso se llama azulejo rectificado. Rectificado, sí. Y las líneas pues casi, casi no se ven con la lecha, para todo aquel que entiende un poco de albañilería, con la lecha que se le echa entre azulejo y azulejo, pues no se le ve ese colorcito que veía ahí las líneas esas, no se vería, pues se quería un blanco. Y además, la lecha que compraríamos sería una lecha ántimo, para que no se pusiera negro, ni de los vapores, ni de nada. ¿Verdad, Fátima? Nada, nada. Bueno, la verdad que hay un montón de azulejos aquí. Bueno, tenemos por aquí, vamos a enseñar a los amigos a ver, que ellos nos den su opinión. Tenemos aquí varios modelitos, ¿vale? Tenemos este de aquí, de rayas, de listas. Y aquí te estoy enseñando, pues ya ves, el tipo de azulejo que queremos ponerle, para que lo veáis. Y ustedes nos deis vuestra opinión. Mira este que chulo, ¿eh? Que bonito, en gris con una cenefa. Mira lo que se llevan ahora, mira. Mira. Estas que se llevan ahora, mira. ¿Puedo decir los retros? ¿Los de antes? Sí, sí, los antiguos, los que... años y años atrás, los retros. ¿O ahora se vuelve a llevar otra vez de nuevo? Bueno. ¿O otra vez de nuevo se vuelve a llevar? Bueno. Bueno, vamos a seguir mirando un poquito. Vamos a seguir mirando, venga. Bueno, amigos, estamos en otro sitio. Vamos a seguir viendo azulejos. Esto es un no parar, porque no me decido. Hay muchos que me gustan, pero la verdad es que es algo, una decisión muy importante, porque esto no es una cosa que tú vas a cambiar día siguiente. Esto, cuando lo ponga, te lo queda, te lo queda y te lo queda. Hombre, te lo queda, vamos. Cualquiera le dice a Juanjo que no me gustó, no ve que está colocado. Así que mirad todos los que hay hoy. Hay un montón. Sí, es verdad que hay que estar muy seguro de lo que vamos a hacer. Sí. Porque... Porque... Mirad todos los que hay. Es una barbaridad. Vale. Pero aquí no me decido, no me decido. ¿Ve por aquí? Miramos por aquí. Vamos a enseñar a los amigos los que hay. Vale. Este que tenemos aquí parece que se ve blanco, pero no es blanco. Es un beige muy clarito, ¿vale? Es un beige así como suave. Este otro beige un poquito más... Con un tono más fuerte, ¿vale? Menos suave. Aquí tenemos varias combinaciones que podemos hacer que no están mal, pero no la vemos de nuestro estilo, ¿vale? Un poco lo que hay aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Lo que está claro es que quiero un azulejo rectificado. ¿Y qué es eso? Pues lo que prácticamente no se ve en la línea. Como esto, ¿ves? Que prácticamente son tan finas que ni se ven. Entonces, mirad uno que hay aquí que es así como estilo... No sé si lo apreciáis. Es así como... Bueno, el color es ocho blanco. No sé... A mí me parece grisiente. Vale. Sí que parece grisiente un poquito, ¿verdad? Hombre, la verdad. Os voy a decir la cocina que quiero, ¿vale? Porque si os la digo, a lo mejor es más fácil elegir. Nuestra cocina va a ser marrón y negra. Aternando el marrón y el negro. Por lo menos la que nosotros hemos visto que nos gusta. Entonces, pues estamos buscando un azulejo, pues así... Yo creo que más bien gris, ¿verdad? Porque habíamos pensado en el blanco, pero... Entre medio, entre medio. Prefiero el gris. Y este no es gris. No es gris. Y ese no está mal. Este no está nada mal. Porque estos ya son muy oscuros. Y la cocina la haría un poco amplia, la verdad. Este no es blanco. Es así con tonalidades así como Vicienta. Y este me gusta. ¿Podemos ponerle cereza? Sí, podemos ponerle. Como hemos dicho, en medio de la... Donde queda la campana. Pero por lo pronto yo creo que este cereza, que yo he visto, es el que más... Nos puede valer, ¿verdad? Nos puede valer. ¿Esa es una opción? La cereza sí no. Porque así tiene demasiado... Aunque bueno. Así que sean en relieve no me gusta. Así que vamos a ir buscando. Pero por lo pronto... Bueno, este cereza es un libro. Esa es buena idea, ¿no? Sí, es un buen libro. Lo marcamos como válido de momento, ¿no? Lo marcamos como válido. ¿Con el blanco también que es válido de momento? Con el blanco, pero yo creo que me... Que te decanta por ese. Me decanto más por ese. Vale, vale. ¿Vale? Vamos a seguir mirando. Vale. Vamos. Bueno, amigos. Mirar a Juanjo cómo está. Está reventadito. Dile a los amigos cómo está tú, Juanjo. Muertecito. Estoy reventado, muertecito. ¿Ya está cansado de ver azulejos? Sí, porque miro para allá y veo un montón de azulejos. Miro para allá y nada más que veo una pared llena de azulejos. Y cierra los ojos, que es lo que ve. Y cierra los ojos, y veía chirivita. 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 Chirivita con azulejos. Dice Fátima, por favor, vámonos ya. Que si es mate, que si es el brillo, que si es de canto vivo, que si no es el tradicional, que si es de 30 con 60, que si es de 30 con 90, loco perdido. Y me decía de verdad, Fátima, que acabamos de empezar. Y estamos así. Y estamos así. Veréis cuando termine. O bueno, no hace falta. Nada más que empezar. O sea, cuando nos metamos velea. Madre mía. Esto va a ser un caos. Pero vamos, que en estos días, tú ya sabes que nos queda el siguiente vídeo, va a ser... Tú sabes de qué, ¿no? Escúchame. Tú sabes lo que nos queda. Primero, antes de empezar la obra, tenemos que adaptar la cocina. La tenemos que adaptar en el salón. Pues es lo que vamos a hacer. Y luego, la habitación de Ariel, tenemos que desmontarla porque allí va el hueco de la puerta para el closet. O sea, imaginaros que antes de empezar la obra, esto va a ser un caos. No sé cómo vamos a grabar en los próximos vídeos, amigos, porque esto va a ser que vamos a tener que saltar por encima de las cosas. Pero vamos, que nosotros vamos a seguir haciendo vídeos, ¿eh? Sí, sí, sí. Os vamos a enseñar poco a poco lo desquiciado que estamos, ¿vale? Tenemos que enseñarles cuando tenemos esa cara de agarradora de amargamiento, ¿vale? Sí, claro. Que se nos va a quedar. Exactamente. Realmente, uno cuando está todo terminado piensa, ha merecido la pena porque el resultado es muy bueno y es muy bonito, ¿no? Pero ese trámite que hay entre medio de prepara lo de antes de la obra, cambia cosas, mueve cosas, mueve muebles, adapta la cocina, como os he dicho, lo que tenemos de cocina para hacer la comida aquí mientras que hace la obra. O sea, va a ser un caos. Bueno, solamente deciros que si estáis a punto de hacer una obra, no veáis nuestros vídeos porque eso os va a quitar las ganas, ¿vale? Bueno, cuando ya lo terminemos, pues entonces entrad y verlos. Pero si usted estáis a punto de hacer una obra, no veáis esto porque os vais a amargar. Yo diría otra cosa. Si estáis a punto de hacer una obra, no contar conmigo. No contar conmigo. No contar conmigo porque, ¿qué no? Os voy a ir a las ganas. No, hombre, no. Esto va a ser muy bonito, Juanjo, de verdad. Lo vamos a grabar y va a ser súper bonito. Va a ser precioso. Va a ser precioso ver nuestra cara. Mira, 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 mira los vellos de punta. Oye, que pongáis en comentarios si queréis verlo, ¿eh? Es peluznante. Si queréis ver todo el proceso. Qué miedo. Y ahora sí, nos vamos a despedir de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo de las rutinas de Juanjo. On family. On family. Hasta pronto.